Bueno, sí, para... ya. Se dice solo, pero... Yo, yo, no, no, no iba a responder, lo juro. Ya. Uy. Menos mal que me estoy quedando aquí porque estoy viendo... Hola. Ah. Menos mal que me he quedado aquí porque estoy viendo que te voy a tener que llevar a médico en cualquier momento. ¿Cómo te voy a llevar? Pues... patata. Pues patata. Pues me meteré en la... en la 112 y a rezar muy fuerte de que... de que esté alguien. Pues siendo la 112 capaz ni me quieren ayudar porque... Ah, no, no, no. Yo, yo hablo por mí. Por mí. Y es que a mí, la... o sea, si te soy sincera, la 112 me da mal rollo. Eh, no, y a mí, y a mí. Sí, me, me... o sea, entré en la 112 para... para ver quién coño eran. Y... bueno, vaya tela. Vaya gente, macho. Porque, o sea, entré simplemente sin saludar y sin nada, ¿sabes? En plan, a ver, a ver qué dicen. Yo fui testigo de una pelea entre varios de las... esta. Y... siendo sincera, no sé, no, como que no me transmiten buenas vibras. Y a mí... si no me transmiten buenas vibras las personas es como que soy muy reticente a... Si, si, no, no te preocupes, yo te sigo con... yo, yo te sigo. Soy muy reticente a hablar con esa gente. Sí. Es que no... ¡No, quita! Lo tenía perfecto, hijo de tu puta madre, que soy yo. Lo que he hecho no he tocado nada, no he tocado nada. ¿Le has tocado a ella? Ah. ¿Vital? ¿Qué, qué? A ver, ¿no ves que está poniendo los muebles? Sí. Eh, lo que decía, que yo le he dejado mi habitación. ¿Qué? Ah, vale. Pues ahora me dices cuál. Sí, ahora te lo enseño. A ver, no, esto un poco más atrás. Y hay que hacer un poco más de espacio. Es algo, ¿no? Y esto tiene que estar alineado. Yo, yo va a ser una fantasía cuando salga y yo entro. Sí, literalmente. Porque yo... La cosa es saber cómo sales. Por la puerta. Por la puerta. A veces hay problemas. No, a él no, a él no. ¿No? ¿A él no? Puff. Es que se conoce que tengo una mente muy rápida. Me cago en mi madre y la tela. Muy rápida. No es que vaya muy rápida, pero no me ha pasado. ¿Tenéis tres de tela limpia? Pues mira, si no fuese que justamente... He dicho por radio antes. Tengo que descargar el camión. Sí. Pues nada, no puedo poner el sofá. Tenía el camión como 200. O sea... Oye, me da que el ruso podría formar parte de la co... Tiene cosas interesantes. A ver, mira. A ver, escúchame. Cuando... A esta invita a la casa. Anda. ¿Tenéis un vehículo? ¿Tenéis un vehículo o algo? La caravana, pero la caravana sí está abierta. Ah, otro vehículo. Lo que sea. No. No. Que os voy a hacer un favor. 150 de regalo. ¿Puedo? Oye, ¿puedo pedir mi coche en el Humane, no? Eh... Sí, 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 sí. Vamos a Humane y pido un coche. Pues, coño, vamos a Humane y pillo la moto. Que la tengo con cien de gasolina. Claro, creo que tengo un coche. Ah, bueno, pues nada. Vamos a Humane. Pero es eso, voy a... Voy a Paleto, creo... ¿Para dónde vas? Paleto. Ah, Paleto. Ah, bueno, claro, a Paleto. Claro. ¿Claro? ¿Dónde quieres que vaya mi taquilla? Ya, ya, tiene sentido. Tiene sentido. Pero pensé que decías a Paleto andando y me quedo tipo qué. No, coño, vamos a Humane andando porque no queda otra. Y de Humane vamos a Paleto. Eso no te queda cerca. Eh, sí, eso te iba a hacer. Por si acaso. Ah. ¿Cómo? ¿Ha cuento de aquí? Que mejor saco coche que no me fío de las motos. Voy en cien. Joder, pues yo voy en moto a todos los sitios. Joder, porque como si te pincho una rueda de medio choquete, te vas a tomar por culo con el coche. Bueno, pero eso es para alguien que no sepa conducir. Pues eso es para mí. No te vas a llamar malo, cojo de mierda. Lo sé, eh. Si por eso lo estoy diciendo. Ya es que no me va enamorada de las motos. Pero a alguien que literalmente pilla la moto y se mete por mitad de la ciudad, por todos los sitios, ¿qué quiere que te diga? Creo que no tengo mucho problema con la puta moto. Se me da bien la moto y me compraría una Haku Show Drag, pero es que no me va a servir de una puta mierda. Eso lo dices hasta que te están persiguiendo. Ahí aprendes. Ahí aprendes. Ahí ya que no me alcancen ni de coña. Que hablando de eso, ¿sabéis que ayer por toda la puta cara me intentaron tirar de la carretera cuando estaba con el camión? ¿Qué cojote? Ahí ya está la gracia. ¿Pero a quién hay que pegar rompido? Eh, a un subnormal con una titán. A por él. ¿Dónde está? Buena pregunta. Ahí. En algún lado. Yo qué sé. En algún lado de toda la ciudad. Oye, Álvaro, tú tienes ganas de matar, ¿verdad? Yo sí. Uf. Eh, pues escúchame. Como pille yo a dos chavales, te vienes conmigo. Uf. Vamos. Cada día que paso en esta ciudad, crece un poco más la lista de gente a la cual quiero matar. ¿Pero sabéis dónde está el chaval? No. Yo qué sé. Escúchame. Que me pasó ayer antes de conocer. Pero, o sea, ninguna. Ah. Tranquilo, Álvaro. Me pasó. Es que Álvaro no estaba cuando pasamos. Claro, claro. Guárdate la pistola. Es que me pasó ayer sobre las seis. La de qué pistola estamos sonando porque yo sí soy yo la quiera. ¿Eh? A ver, es por cierto, claro. Álvaro, este es Redko. Redko, este es Álvaro. Hola. Muy bien. Bueno, son negros. También le puedes llamar el ruso. O el negro no negro. Pero también, también funciona. Es un negro, Diego. Álvaro, también. Álvaro. ¿Cómo mierda has llegado tan rápido? Pues porque he tirado por montaña en vez de por la carretera. Ah. Claro, yo soy todoterreno. ¿Cómo se me pinche lloro? O que sí, ¿os suena alguien con una titan azul? ¿Azul? Ni idea. Bueno, azul. A ver, era de noche y a lo mejor no era azul. Pero, rollo, un tono como azulado. ¿Izquierda o derecha? ¿Me lo estás preguntando a mí? ¿Qué? Sí. ¿Izquierda o derecha? No sé, es que has dicho tono azulado. Pues, ¿izquierda o derecha? La madre que lo parió. Necesito que me pesifique. Eh... A azulado derecha. Ah, o sea, más oscuro. Claro. Sí, ¿no es que hay que hacer una puta raid? Sí, pero si estáis haciendo el tonto y Canario está por ahí tirado. ¿Cómo? Que Canario está por ahí tirado, ¿no? A ver, que Canario está por ahí muerto y nosotros estamos haciendo una foto con la casa. Ya, por eso, que le tienen que ayudar. Es cierto, ¿para qué tenemos que esperar a Canario y Canario no viene? Está bien, pero... ¿Y quieres un caravana ahí? ¿Venirse para acá? Oye, Redco, ¿tú cuántos... cuántas chapas tenías? Yo, pues a ver, quedan tres diez. De hecho, Redco... Te me han perdido la chapa. ¡Ruso! ¡Ey! ¿Cuántas chapas tenías? Ah, cinco. Algo traigo. No. ¡No se joder! A ver... Yo, yo, ¿cuántas tengo? Tienes cuatro, ya lo sabemos. ¡Puta, cállate! No, tuvo cinco, venga. ¡Por el culo te la cinco! ¡Ja, ja! Acabé tan pepe. ¿Y Lloyd? ¿Cuántos tienes? ¡Que se llama Alec! ¡Eso, Alec! Que se me va siempre. A ver, dos números raros. No sé. Así que tienes cuatro. Pues en tres días vamos a hacer uno. Yo tengo cuatro, tengo once. Yo doy, estaré siete, anda. Por favor. Sí, justamente estábamos yendo a por ti. No te preocupes, vamos para la de esto. Sí, sí. Exactamente a por ti. O sea, lo teníamos todos pensado. Esperanos en taquilla. ¿Cómo puede ser que la Titan corra más que mi puta jipeta? Que se supone que tiene mejor motor. Y esta pesa más. Eh, porque patata. Literal. O sea, la... La jipeta se supone que tiene un motor que es el doble de potente que este. Sí, sí, sí. Procede a pillar 180 como mucho y esta me pilla dos cerritas. Por cierto, ¿sabéis que cuando estaba antes recolectando en el atasco de la zona rica? Uno casi se mata tú con una Titan. Vamos, eh... Seguramente. Ah, no, si estaba dormido no era yo. Pero si hubiera estado abierto seguramente era ahí, sí. No, 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 no. O sea, como que dio cuatro vueltas de campana. O sea, digo casi se mata literalmente. Rollo, no se mató porque salió del coche. Que si no, digo, ya está. Bueno, uno menos. Uno menos y yo con una Titan más. Uno menos y yo con una Titan más. Ya estoy. Me había suicidado. ¿Cómo? Está feo eso, ¿no? A ver. A ver. A ver, ¿qué? 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 Gira. Ale. Dime, sí, ¿qué? Y... ¿JJ? ¿Qué? Ni se pa' el pu**o. Posa. Que ya daba a ferra. Pero. Pero. Acabo de chocar mi propio coche. Pero. Pero. Ahora vuelvo. ¿Vale? Dale. Que luego quiero hablar con el ruso de una cosa. Eh, he visto mi coche chocado. Y me iba a cagar en alguien. Pero luego me he dado cuenta de que he sido yo el que ha chocado mi propio coche. No, no, no. No, no, no. Hablas después de la raíz. Que se me va a dar una poniente. Y... Ay, Álvaro, de verdad. Vale, pues... Tengo de regalito para vosotros 180... 180. Rosa, te doy una granja. Me los vi dos. Y dos incluso. No, no, no. Tu mamá, tu mamá. Eh. Y estoy... Y voy a pillarlos también en una cosa. 80.000 sin aquí. Ay, mira, la esperanza es que aquí no me va a ir menos ganado, ¿vale? No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Quieres que te haga más...? Confusa. Pues eso, si hay 180, ¿qué me dé 80.000 sin aquí? No. ¿180 de qué? ¿Eh? Tetela, no puedo. Yo qué sé, tío, no sé por qué... Claro, a ver, escúchame. Estabais hablando de alcohol o de drogas o de algo. ¿Qué? A ver, pues mira, también te voy a pillar. Hala. ¿Qué quieres? Tengo de todo. ¿Qué necesitas? Boca, boca. Vale. ¿Qué? ¿Algo más? Ya, ya que voy, voy cargado. Si tienes drogas, así calma a los niños de alguna manera. ¿Alguien me cambia ahí un bidoncito por chatarra? Jota, Jota, como te montes en esta furgoneta te pongo un tiro. Tu mamá, le llevo y vengo. Tampoco es pa' tanto. Oye, oye, ¿alguien hace un cambio ahí de bidoncito? Sí, a por su caravana. Os vais a cagar. Ya voy pa' allá. Vale, le va a llevar a por su caravana. Espera, ¿quién vas a llevar a por su caravana? Es lo único que tiene caravana en Europa. Oye. No, 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 que le lleve a Álvaro. Oye. Oye. Jota, ¿dónde mierda estás? Eh, llevando a Canario por su caravana. ¿Cómo que llevando a Camillas? ¿A quién le estás llevando a Camillas? A Canario por su caravana, joder. Ah, vale. Pero, ¿qué te va a llevar a que le lleve a Álvaro por su caravana? Demasiado tarde. Mala suerte, ya estoy loco. Ni mala suerte, ni nada. Arranque, vuelva pa' atrás y deja ahí al Canario. Pero, 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 escúchame, o sea, me has dejado a mí. Es verdad, y has dejado al otro, o sea, a la esquina. O sea, que refugio. El que no tiene coche. Bien, y no solo, escúchame. Volve pa' atrás. No, callate un segundo. ¿Qué? Coño. Vamos a ver, vuelve pa' atrás. Y Álvaro, ahora, mientras nosotros hacemos la puta raid, se lleva a el ruso a por sus cosas y a Álvaro a por su caravana. Álvaro no va a perder la caravana porque no vaya a por ella ahora mismo. Vuelve, marcha atrás, que te estoy viendo. ¿Están viendo de qué? Vuelve, marcha atrás. Oh. Es un segundo, literal. Me encanta. Es un segundo, JJ. Te conozco de sobra. ¡Es tu madre! Nada que ver con nada. JJ, vuelve pa' atrás. Que ya estoy llegando a la ciudad, ¿para qué? Una. Dos. Lo podríamos haber hecho ayer, pero no quisiste hacer. Tres. Ahora te jodes, ahora te jodes. Cuatro. Cinco. Vale, muy bien. Es un puto segundo, que además voy con la Titan que corre los 30. Me da que tanto se venga. No pasa nada, ya tengo mis propios coches. Y casa. Casi. Casi. Bueno, pues, ya que me voy a quedar aquí un rato más, os digo, tengo también kits, gasolina, tengo un poco de todo. Por si, por si estáis un poco tocados, avisad. Dale. Dale, dale. Eh, Álvaro, ¿estás vivo? Sí. ¿Yo te voy a dar la embolia o...? No, del todo. Vale, me alegro. Pues nada, eh, danos a nosotros las cosas. Eh, que por cierto, o sea... Bueno, niños, ya voy a ir a pistola. ¿Yini? Me podría haber ido en moto, pero hay alguien que ha sacado un vehículo destruido en mitad del garaje. Así que mi posibilidad era nula, la verdad. Nula, acabo de sacar yo. Ah, hostia, de puta madre. Ah, pero que estás aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, J, empiezan las reyes ya. Buenas. Otaja, te estás salvando en volver. ¿Incluso dónde estás? Eh, empaleto. En plan, estoy... Ah, que ya estás ahí. No, no, o sea, escúchame. Que me ha dejado empaleto. En plan, me ha traído a paleto y me ha dejado empaleto. Ah, claro, he salido de taquillas y de repente ya no estaba. Nosotros estamos en la caja azul. Esta, que... ¿Cómo sea? En la torre, de al lado de taquillas. Mmm, ok. J, J. Eh. Sí, ¿qué haces? Dejando este en la casa. Ahora voy, coño. Ya le he dejado en la casa. Ahora voy. Ay, Dios. Perdona. Ahora. ¿Dónde está María? Ah, sí tengo radio. Aviso. Que antes no tenéis. Digamos que... ¡Ah, coño! Se ponga a cuatro, se bajen los pantalones y lo muestre el pito, lo hará encantado. Hola. Hola, buena. He llegado en el momento adecuado, ¿se conoce? Estoy en el perfecto, en el ideal. He llegado y justamente... Pues te pones a cuatro y... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llevan en el ruto a ser más negro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es negro? ¿Por qué? Hola, hola. ¿Hay alguien en el rato? Aquí, aquí sí que no os hago el truco de magia. Vale. Aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si... No, no... Ah, ya, ya, ya. Sí, ya, ya. Yo quiero esa. Es make-up. Es make-up. Es make-up. Yo no quiero escopeta. Yo quiero esto. ¿Qué? Yo voy bien. Bueno, de hecho... Bueno, espérate. Hay un truco de magia que se puede hacer, espérate. Ah, vale. Mira, es verdad. Es blanco. No es negro. Adiós. Hasta luego. Lava susto. Ah. No sé. Ay, que bien santo. Bueno. Qué... Bueno, eh... ¿Vosotros vais a hacer eso o...? Sí, vamos a hacer la raid y luego cuando volvamos ya cogemos la tela y todo el rollo. Sí, sí, sí. O sea, que te puedes quedar con el Crestos. Sí, no. Te iba a decir justamente en plan... Te tengo que recalcarlo, pero no, para luego. Vale, vale. ¿Quién es la pistola que hay? Sí. Gimme. 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 Álvaro. Espérate, es cierto, amigo. Escapita. Oh, vale. ¿Qué pasa? Mira, si no le mato es porque le considero como mi hermana, eh. Si te lo digo. Dame la puta de esto. ¿A quién muero? Álvaro. ¿A quién va a ser? Tis... 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 Porque es que no le puedo considerar a mi hijo, ¿vale? No tiene deficiencia mental. Me cuesta considerarle, entonces, así. Ya sabe... El ruso, si eres su hijo, porque te considera cuando lo diga mental. Es literal. Vale. Que nada, ahora todo el mundo con pistas de la cara. Me están dando miedo, eh. Me copian. Eh... Copian. Seguro que es eso. No me mueves a mi calle, puto. Que te cae. Que te cae. Buandía. Por favor, armas aquí, no, por favor. Yo creo que voy a dormir otra vez. Largo tiempo. Madre. Eh, las siestas son más que buenas, eh. O sea... No tengo dos hijos. De gracia. De gracia, que son dos. Sí, doy gracia, que se los sean dos. Bueno, a ver, sí, cuatro. Dos de sangre y dos adoptados, pero... Hoy me siento bien bellaco, eh. Ser adoptados es por un motivo. Eran tres de sangre, pero... pasaron cosas. A ver, eran tres, pero uno murió. Pero uno es furro. Pero joder. No, 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 no era furro. O sea, simplemente... Tenía padres delincuentes y él quería ser policía. Fin de la historia. No, el que murió es el otro. Sí, a ver. Ya lo sé de sobra. Pero eso también parece, ya. JJ, ¿dónde ando? Pero bueno. Estoy yendo para norte ya. No, eh... Básicamente para que os hagáis una idea que... Di, di, di. JJ. JJ, ¿por qué lado? Eh... me da camoto. La han palmao. No me jodas. Para que os hagáis una idea, eh... Básicamente... Voy a mirar un poco alrededores. Porque estaba por aquí cerca, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde está ahí? Va, eh... Iba con los pantalones blanco y... Morados, ¿no? No me había respondido, pero vale. ¿Dónde? Ahí. Eh... ¿Estamos en paleto? Va, pues... Voy a mirar... No, que no lo sabemos. No tengo ni mapa... Tengo radio. Tengo radio. Nada más. Lo... ¿Alguno sabe si... Si lo último que ha dicho ha sido una localización o algo? Mmm... Como que cerca de... Cerca de paleto, pero... Joder. Eh... Algo que no sea tan amplio. Será que no. Va, pues... Saco moto yo también. Llegando a paleto. Vale, pues saco yo también... Eh... Moto y voy a ver. Sí, vosotros. Vale... Kira, ¿tú por dónde vas a mirar? Por la derecha. Eh... Eh... Vale, pues... Zona de ciudad, vamos. Va, 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 va. Eh... Claro, es... Algo... ¿Se fue por aserradero? O... O no... Tampoco se sabe eso. Pero yo no tengo las chapas, ¿no? ¿Cuántas son? Si vais a hacer la tocha, creo que son 10. ¿Y cuántas son las que vamos a hacer? Yo pues sí. Yo... Yo respondo como si fuese a hacerlo, pero... ¿Cuántas son, tío? Que no me está respondiendo nadie. ¿Qué? Pero si te re... Pero... Perdón, que estás en mente silenciando. Ah, vale. 10. 10. La... La tocha son 10. Creo. ¿Y qué van a hacer estas? Eh... Pues imagino que es la de 10, porque... Antes... Eh... Escucho a tiros. Segundo, que es que... Estáis petando demasiado, cabrones. Sí. JJ, cabrón, me cago en tus muertos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Coño, te llevamos hablando antes. No, pero es que... Me salgo de radio porque estáis hablando cuatro personas a la vez, gritando y no me entero de nada. Pero... Avisas. Lo he dicho, he dicho tres veces. Me salgo de radio, me salgo de radio, me salgo de radio. No. ¿Me he escuchado? ¿Que no se te ha escuchado? Pues no, me he escuchado por lo mismo, porque estáis petando la radio. Ya. Y si que no oyes, que quede. No te me habré escuchado. Aquí, si te mato. ¿Dónde estás? Pues daré por hecho que son a los que estoy persiguiendo. ¿El qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No, la camioneta. ¿Qué te persigues? Pues al camión con el que hemos ido para allá. Ah, eh... No, eso es Canario, eso es Canario. Ah. Bueno... No sé. Una vida dura. Me voy a curar. ¿Puedes guardarlo? Eh... Sal y entra, sal y entra del... Me voy a... No sé, No sé, no sé. No sé, no sé. Me voy a recuperar. No sé ¿Tienes que hay una aeróbil? El hoy te han robado por favor Dime ¿Quién es el hoy? Alex No sé, bro, no sé He quitado el nombre de esto Alex Dime, dime ¿Ya tenéis todo listo? Me han robado Sí, todo falta tú porque es que has sido tan 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 Alex ha desaparecido Por mí, por mí, de hecho, por mí Si hubiesen hecho la red y yo solo sentí ¿Qué hablas de que me han robado el qué? La Mercedes Que yo sepa, ¿no? Por favor, ¿estamos todos o no estamos todos? La tengo dentro del galaje Estoy, se me ha liado un poco Ni preguntes, si es por salud, ni preguntes Ni lo digas Oye, es normal que a veces desde la distancia para el... Cuando terminemos la esta... Esta te decimos, vale? Para recoger la esta Si, si, si Con el Crestas Y bueno con Canario Vas a hacer una risa eso si Desde un principio me iba a pillar esto Claro, claro No tienes chapos en clientes A ver ya por ejemplo no, segundo No, segundo No, segundo Escucha J.J. ¿Cuánto te falta? Eh, eh, espérate Que aún dice que se viene, está bien O me han dicho por aquí Poco Pero cabrón, ¿Dónde coño estás? En plantas ¿Cómo? ¿Eh? En medicinales Eh, ¿Qué pasó? Me está vacilando Coño, hola Eh, ¿Os pasan qué cosas? No, te lo he dicho eso, qué cabrón Yo que vaya yo porque tú tienes caseres pero Te he dicho de sobra que sabías que iba... Que iba a hacer esto Y tu padre defendiéndote Por una... Oh, dios Eh, te me cargas Venga, a ver, a ver, a ver, a ver de la oportunidad No, 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 no Esperamos No, no, no No, no, no Justo te acabo de contestar Te vamos a esperar Te vamos a esperar y punto, coño Que, que sí, que vale Pero, eh No te gilipolles con tal Ya está Ah, vale Me, me puedes llamar cuando esté hecha Si tenemos algo pendiente de hacer En plan, llamarme, llamarme Y ya estamos decididos a hacerlo Vale, sí, 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 sí No hagamos esto Porque lo de ayer literalmente fue un sí, no, no sé No sabemos si íbamos a hacerlo Y, eh, no estábamos ninguno preparado Pero aquí ya nos estábamos preparando Y tú has cogido y has decidido irte Así de simple Solo que la próxima vez, por favor, avisa Te estamos esperando para ir Vente ya, anda Pero, ¿qué pasa? ¿He ido a la misión de plantas o qué? No sé, no, no sé Conozco a mi hijo y sabía que iba a hacer esto Y su padre me lo ha negado Y ha sido por eso que estábamos discutiendo Sí, me quedó Imaginé que iba a ser por algo así Que me quedaba escuchando el loto de que lo has hecho a propósito Venga, anda Que si le he dicho nada de que lo has hecho a propósito ¿Tú qué coño oyes? Eh, no sé, o sea No sé, no sé, no sé